Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido humillada a nivel internacional tras su intento fallido de unirse a los BRICS+. En un golpe devastador para su imagen, Brasil, liderado por Luis Inacio Lula da Silva, vetó la entrada de Nicaragua al bloque, cerrando cualquier posibilidad de cooperación multilateral con las potencias emergentes. Ortega, acostumbrado a sus desplantes y bravatas, insultó a Lula llamándolo, arrastrado del imperio, meses atrás, solo para recibir una venganza diplomática que lo dejó con el rabo entre las piernas. La comitiva encabezada por su hijo Laureano y el canciller Valdrak Jaenschke volvió a Managua sin nada más que el sabor amargo del rechazo. Este vergonzoso fracaso es el reflejo del creciente aislamiento internacional que enfrenta la dictadura Ortega Murillo, mientras sus intentos por aferrarse a un escenario global se desmoronan. Ni los discursos vacíos de cooperación solidaria de Jaenschke, ni las aspiraciones de democratizar el comercio mundial, sirvieron para ocultar el evidente desprecio de los BRICS+, hacia un régimen que es visto como tóxico por gran parte del mundo. En vano viajaron hasta Rusia el canciller sandinista Valdran Yenkin y Laureano Ortega porque regresarán a Nicaragua con malas noticias para Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que fueron excluidos de la lista de los posibles socios para formar parte del BRICS. Y quien ejerció presión política para que no fueran admitidos fue el presidente de Brasil, Lula Da Silva, pues este país tiene mucho peso en este bloque económico. Entonces, para los nicaragüenses, es un día de celebración, la obligación a la dictadura de Nicaragua. Regresan con el rabo entre las piernas y las manos vacías. Solamente fueron a hacer turismo a la cumbre de los BRICS. Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua en la OEA, considera este rechazo como una humillación para las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, pues tampoco ese país gobernado por el dictador Nicolás Maduro, tampoco fue admitido. Fueron humillados, regresan con las manos vacías y el rabo entre las piernas. No fueron a hacer nada a la cumbre de los BRICS. Fueron a ser humillados, fueron ignorados y no fueron considerados dentro de los grandes actores de la escena mundial, como India, como Brasil, como lo mismo Rusia y China. La decisión de Brasil de impedir el ingreso de Nicaragua a los BRICS se da tras varios roces entre ambos gobiernos en los últimos meses, al punto que el líder sandinista decidió romper relaciones diplomáticas con el país suramericano luego que este país no enviara al embajador de Brasil a la celebración del 19 de julio. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una ola despiadada de despidos masivos en las instituciones del Estado, dejando a miles de familias en la calle. Con un estilo cruel y prepotente, Rosario Murillo ha dirigido una purga laboral que arrancó con la cabeza de tres altos funcionarios, incluido Norman Pérez, quien pasó de viceministro a delegado antes de ser arrojado a la miseria. Los despidos son ejecutados con una frialdad escalofriante. Empleados son convocados a reuniones sorpresivas, donde se les da la noticia frente a sus compañeros, como si fueran los mensajeros de la muerte que destrozan vidas sin remordimientos. Más de 3.000 trabajadores públicos han sido eliminados del sistema estatal desde agosto, con al menos 500 de ellos provenientes del Ministerio de Economía Familiar. Frania Peralta, la hermana del exdirector de la Cinemateca, Aarón Peralta, es señalada como la mano ejecutora en esta brutal operación, encargada de coordinar los despidos que son manejados como si fueran paquetes secretos. Como si se tratara de los mensajeros de la muerte, altos funcionarios de la dictadura sandinista han llegado a diferentes instituciones estatales con maletín en mano, y tras convocar a los empleados a una encerrona, sacan una lista con los nombres de los despedidos. Este es el constante temor de los trabajadores públicos en Nicaragua, en tiempos de esta dictadura, que sin pena han echado a la calle a miles cabezas de familias. Uno de los que está probando las piedras de la calle es Norman Pérez, quien estuvo de facto como viceministro del MEFCA, pero después de la primer barrida lo pusieron de delegado y ahora lo corrieron. Junto a él también hay funcionarios de este ministerio de Chinandega, Granada y Rivas despedidos. Una fuente estatal bajo anonimato expresó a Darío Medios Internacional que la forma de correrlos es llamarlos a una reunión y en frente de todos firman y ya salen corridos. Por otro lado, a los que quedan de nuevos delegados traen un paquete desde la sede central y hasta que llega la Procuraduría General de la República, abren este paquete y comienzan a llamar a los nuevos corridos. Daniel Ortega sigue destruyendo las instituciones públicas de Nicaragua, ahora con la desaparición del Instituto Nacional Forestal INAFOR, cuyas funciones serán absorbidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Marena. Bajo el pretexto de un supuesto reordenamiento, el dictador sandinista desmantela otro pilar del Estado, concentrando aún más poder en manos de su régimen. Esta maniobra, aprobada sin oposición por la sumisa Asamblea Nacional, no es más que otro movimiento autoritario para seguir controlando todos los recursos naturales del país a su antojo, mientras anula cualquier vestigio de autonomía institucional. Este nuevo golpe al entramado estatal se suma a la lista de purgas recientes, como la eliminación del INIFOM y el FICE, en un claro esfuerzo por borrar instituciones históricas que alguna vez representaron algo más que el capricho del poder. La desaparición del INAFOR, junto con su presupuesto y activos que ahora pasan al dominio público, es decir, bajo el puño de hierro de Ortega y Murillo, sólo confirma el plan del régimen de centralizar absolutamente todo. A partir de ahora será el Marena la institución que administre y ejecute los proyectos del Instituto Nacional Forestal. La desaparición del INAFOR como ente medianamente autónomo tiene sus razones, y es que la dictadura inició una compactación de sus instituciones para reducir gastos. Y la unión de recursos económicos, técnicos, administrativos y operativos para mejorar la gestión y el régimen forestal del país, para lo cual es necesario trabajar en una sola dirección a través de una sola entidad que administre, proteja y vigile el uso y aprovechamiento de los recursos forestales. Bienes y presupuestos que eran asignados al INAFOR, altamente cuestionado por su ineficiencia en la preservación de bosques y reservas naturales, pasarán a manos de otra titularidad. Más de 200.000 nicaragüenses que huyeron del infierno sociopolítico, impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2018, siguen atrapados en la incertidumbre en Costa Rica, esperando la resolución de sus solicitudes de refugio. A pesar de las desgarradoras historias de persecución política, el gobierno de Rodrigo Chávez clasifica a la mayoría de estos solicitantes como migrantes económicos, negándoles la protección que merecen. Esta postura despiadada ha dejado a miles de exiliados nicaragüenses desamparados, luchando diariamente para ser escuchados en un sistema migratorio que no da abasto. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos denuncian que la crisis que obligó a estos ciudadanos a huir es claramente política y no simplemente económica. El régimen de Ortega y Murillo sigue siendo el verdugo que obliga a los nicaragüenses a buscar refugio fuera de sus fronteras, y Costa Rica se convierte en una puerta cerrada para miles de desplazados. La desesperación ha llevado a muchos a acogerse a programas de reasentamiento hacia España, Canadá o Estados Unidos, buscando una esperanza que no encuentran en el país vecino. Más de 200.000 nicaragüenses que huyeron de la crisis sociopolítica iniciada en el año 2018 siguen a la espera de que Costa Rica apruebe su solicitud de refugio. Esta cifra representa más del 90% de los casos que quedan por resolverse, según explica la jefa de la unidad de refugio de la Dirección de Migración de Costa Rica. Son aproximadamente 20.000 personas en general a las que se les ha dado la condición de personas refugiadas. De acuerdo con el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, la mayoría de los solicitantes de refugio en realidad son migrantes económicos. Si la persona no encuadra en lo que la definición de refugio nos da, no podemos reconocer el refugio. Una postura contraria a la de organizaciones de derechos humanos, que consideran que miles 7 personas han abandonado Nicaragua por razones políticas. La Dirección de Migración de Costa Rica actualmente atiende un promedio diario de 100 personas, pero defensores de los derechos de los migrantes advierten que esa atención no es suficiente. Hablamos de que diariamente se podrían atender a 200 personas en unidad de refugio. La comunidad desplazada, forzada en Costa Rica, en especial a la comunidad nicaragüense, que sabemos bien de que es un 90% de la población que solicita refugio en Costa Rica. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.